Muy buenas compañeros, me cago en la madre que lo parió a pique... Uy, que mono, ay, muy buenas compañeros del Metal, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial, episodio número 12, si no me equivoco A ver, para que os habituéis un poco al tiempo, no voy a hablar más de pasado y futuro En todo el capítulo, lo digo al principio Ayer fue la captura Shiny de Odis Si lo visteis, no salió, pero... Pero... Dale, dale, dale A ver, compañeros, parece ser que en directo no está saliendo todo, pero... Yo digo que el próximo directo que haga, que como ya he dicho, ya lo habréis visto lo más seguro Me va a salir algo, yo creo que sí Tengo ahí ya... me salieron dos dentro de streaming, dos fuera Ya sabéis lo que toca, ¿verdad? Pues nada, pues tengo a Odis, como veis, en el equipo para sustituir a Benosor Porque quiero subirlo de nivel Y quiero, como ya dije, tener un equipo un poquito menos clásico Y por eso voy a tirar por ahí Por el hecho de... Eh... De sacar a Odis Y Growlithe, como veis, sigue al 28 Tengo que subirlo hasta el 38 Para que aprenda todos los ataques Así que... A darle caña Le tengo el primero porque he estado ahí un poquito... Eh... Luzando contra los entrenadores de la torre He destruido a todos Ya no queda ninguno Y hoy vamos a ir... O sea, vamos a ir ahora mismo a por Snorlicks Uy... Ah, bueno A mí me interesas Vamos a comprar Ultras Porque... Te voy a ir a por Snorlicks por si acaso También que ya va siendo hora de utilizar... Ultra Balls, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué menos? Dame... Llevo 14 Dame... Dame 36 Para tener 40 No, dame 46 Para tener 50 Esto va a venir bien La cosa es... No he mirado nunca... ¿Se pueden comprar vallas? Me dice... O sea, la valla... Hay muy pocas vallas, eh Si se pudieran plantar Yo ya estaría plantando O... Si se pudiera hacer algo Seguro que se pueden comprar en algún sitio Más seguro Seguro Pero bueno Ahora que lo pienso Vamos a ir por el muelle Que está aquí abajo Y Growling no va a ir nada bien Así que... Frigo Dale caña Ir a por eso ¿Cuándo nos van a dar vuelo? Digo, surf ¿Nos lo van a dar en el Safari Como era antes? ¿O nos lo van a dar? No creo Que sea en el Safari Porque... En los juegos normales No te conducían a ir Hasta el final del Safari Como reto Ahora las cosas que son Obligatorias Como viene a ser Eh... Conseguir surf Te lo dan más fácil Te lo dan más masticadito Y no me refiero en este juego Que también Me refiero en los demás En el primero surf Está escondido Por ejemplo Corte Ya tenías que O sea, tenías que conseguirlo Para... Para que se fuera el barco Y todo este rollo Iba a lanzar una Pokeball La costumbre de atrapar Shinies Jeje Que ya tengo cuatro Cuatro Shinies Como cuatro castillos 182 Pues que a ver Néstor ha perdido Bah, era un... Pequeña Pero a ver ¿Qué me esperaba ganar con eso? La verdad Yo a veces flipo con vosotros Hola señor Ah, para pescar Hay que tener paciencia No es algo que puedas hacer A toda prisa En teoría Pronto nos darán surf Porque estamos Cerca Ahora mismo Podría llegar Sigo bajando Llegamos a... A Fuxia Y... A lo mejor Me lo dan Después de... De conseguir... El gimnasio La medalla Como es el caso De vuelo Que es otra cosa Que en los primeros juegos No era obligatorio Cogerlo Ni de cerca No era obligatorio Ir a la casa Donde tenías que hacer corte A la izquierda Antes del... Del carril bici A la izquierda Tenías ahí Y ya está No sé No lo sé No lo sé Es más A lo mejor vamos ahora Cuando... Vayamos a por el novio Ahora es coca de colonia Bien que me viene Bien que me viene La verdad Hola señor Sois unos paquetes Lo sabéis vosotros ¿Verdad? Lo sabéis Yo creo que es que Aquí se podía ir Antes de conseguir La cuarta medalla Realmente Yo podía haber venido Aquí si hubiera querido Pero ¿Por qué? ¿A qué nivel están? 27 Claro que un Magikarp Si lo puede matar cualquiera Pero es que Magikarp no da nada Experiencia Magikarp se ha debilitado Venga Hasta luego Magikarp Odisha Odisha A nivel 17 Seeking El Seeking Ya es un poquito Más problemático O sea Problemático Para que un Rowling Lo pudiera matar Pero también Nos da mucha más experiencia Me ha hecho ataque rápido A ver Que tengo Tengo ganas ya De pasar a ¿Cierto? Para ir al carril ¿Necesitaría el ticket Bici o no? O sea Necesitaría la bici Lo que pasa Que no era un vendedor El tío De De la tienda De bicis Me resulta curioso De repente Vamos A tu casa A tu casa Se ha subido al 40 Al 40 Vamos a ver Has hallado un bote De repelente Eso si que no Aquí los repelentes Son tan inútiles Liches Y O sea Tienes que estar muy mal Para que no quieres Que salga ningún Pokémon Salvaje Teniendo en cuenta Que tienes una casa De Pokémon Y puedes cambiar Tu equipo Cuando quieras O sea Yo ahora mismo Puedo sacar a Venusaur Y ya está Charados Que por 4 Te vas a llevar Pero es la primera vez Que vemos un Charados Que guay Que guay es Charados Pero te vas a comer Un por 4 Que es que le vas a salir Por las orejas Venga Que quiero pasarme ya Esto Y a por Snorlik A por mi querido Snorlik Que no lo voy a poner En el equipo Por si alguien Se lo está preguntando Y si no lo sabéis Snorlax es mi Pokémon favorito Pero no lo voy a poner En el equipo No porque Ahora mismo La verdad es que Voy por otro lado Voy por otro lado Voy por otro lado Voy por otro lado Ya veremos Ya veremos También te digo Quiero llegar a Isla Canela Porque si que me gustaría Poner en el equipo Ahora si Eso si es verdad A Aerodactyl Me gustaría Y quitaría A Charizard Obviamente Tu compañero es una cucada Pero déjame que lo espachurre Que Menos con mi Pikachu Que te reviento La cara a patadas Tony Vamos Te reviento la cara a patadas Y me quedo más ancho Que largo Acabo de recordar Que tengo a Charizard Pero primero te paralizo ¿Te parece bien? Tendrá mega a botar Respuesta corta Sí Respuesta larga Claro que sí Charizard Comete Pero cómetelo Pica Ataqueala También lo podría haber hecho Quiero fuego Pero ¿Cuándo vas a aprender Charizard Lanza llamas? Otra vez paralizo Me hace más gracia Pikachu Que se gira Porque como no tiene Cuellecico Se gira como así ¿Cuándo van a aprender Lanza llamas? Tío Es que mi mejor ataque de fuego Sea giro Juego Es Odis a nivel 18 Y prende hoja afilada Me parece estupendo Absorber A tu casa También tengo la MT Mega gotar Se lo enseñaré Seguro Onix Onix Vamos a sacar a Nido Vamos allá Es que os digo Que el líder Era que Erika que lo tenía Al 35 ¿No? Creo que sí El mejor Pokémon Y estos lo tienen Pues eso Al 9 Lo siento eh Onix No sé cómo va a hacer Excavar aquí La verdad Terremoto Gol Qué bien jugado Qué bien jugado Este Onix Con terremoto Ojalá lo tuviera Mi 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 Nido King Uy Sobrevive Nido Está contra El espada De la pared No No lo está Doble patada No sé si conseguiré La MT De terremoto Pero la quiero conseguir También podría haber Mirado en azulona Si estaba A lo mejor Estaba para comprarla Y si está Hombre Nido King Con terremoto Tope No voy a dejar No voy a dejarme engañar Por su apariencia Pikachu Mucho no ha luchado La verdad Tres Ultras Bien Yo creo que ya estoy llegando ¿Verdad? Ah Amigo El Pokémon dormido Bloquea el camino ¿Quieres usar la Pokéflauta? ¡Hombre! Vamos ¡Hola! Snorlax se ha despertado Te está mirando Con cara de tener hambre ¿Motumbo? ¡Hombre! Fuji Hay algo que se me olvidó Decirte cuando te entregué La Pokéflauta Oh vaya Veo que he llegado En un buen momento Cuando no las despiertes Confundo la primera cosa Que ve con comida Intenta zampársela A veces le pasa con entrenadores Y bueno Se ha llegado a abalanzar Sobre alguno Para tratar de hincarle El diente Criaturita Puedo ser bastante peligroso Si se diese el caso Lo mejor que puedes hacer Es combatir contra él Hasta que se calme Una vez que lo hayas vencido Se tranquilice Podrás capturarlo Como cualquier otro Pokémon salvaje Esto es lo que me imaginaba yo Y justo ahora lo tenía en mente No lo he abalanzado Saberte con cara de sueño Que a los Pokémon importantes Como es Snorlax Los legendarios Primero derrotarlos Y luego Se los puede atrapar Es justo lo que yo pensaba Mira Snorlax Nivel 34 Buen nivel ¿Tiempo de combate? Hostia Tenemos tiempo ¿Eh? Me importa nada Tu mierda Snorlax Ruballo No le quito demasiado Paralízalo Si puede ser Golpe cabeza Ahí me lo llevo No, no saques otro Te jode No saques No tengo a Nidoking Y Nidoking Aquí vendría bastante bien Esto voy Mira son más o menos Snorlax es un poco más alto Voy a probar con Mordisco A ver cuánto le quitamos A ver si retrocede No retrocede Vaya guantazo Vete con golpe cabeza Escaldar Quémale 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 O mátalo Ha usado bostezo Lo siento Ya estás muerto También te digo Que puede hacer descanso Ahora de repente Y me la lía parda Pero yo creo Que él se puede hacer Más rápido Y que voy a asegurar Muy bien Entonces Snorlax Parte la tierra Por la mitad Vale Snorlax Derrotado Y ahora No se le veía Ahora a atraparlo Bolsa Toma una valla Mira no querías comer Toma te doy una vallita Y ahora cambiamos a ultras Obviamente No salta mucho Para ser un Snorlax ¡Excelente! Con valla Y ultra ¡Vamos! Pim pam pum Snorlax ¿Dónde estás? Aquí Snorlax ¡Vamos! 1200 de experiencia ¡Olé! Que bien me vienen Snorlax 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 cojonudo Como Snorlax No hay ninguno Snorlax Snorlax ¡Olé! Ponte aquí Que se te vea bien Engulle cualquier cosa Incluso comida mohosa Sin que esto le cause dolor de estómago Me da mucho asco el moh Mucho Me da mucho repelús Me has dejado boquiabierto Mutumbo Muy bien hecho Escucha Hay algunos Pokémon que intentarán atacarte Al igual que ha hecho Snorlax ahora mismo Si quieres capturarlo primero tendrás que vencerlos en combate ¿Entiendes? Primero los derribas y luego lanzas la Pokéball Pues nada Hasta luego ¡Me gusta! Esto es lo que yo quería que pusieran Primero derrotarlo y luego capturarlo Me parece Me parece de manual De manual Bueno vamos a ir Un momento Vamos a ir a Zulona No se puede jugar porque está debilitado ¡Coño! ¡Coño! A Zulona Primero vamos a pasar por el centro comercial Que al final no pasé Y luego quiero ir a lo de Donde en teoría le daban vuelo A ver que hay Ya por curiosidad Como fui a ver lo de Libby Que me imaginaba que no me lo iban a dar Porque Libby saldrá salvaje en algún sitio Que no lo hemos visto Pero seguro que sale Parecía que iban por tamaño Pikachu, Nidoking y Balastroids Estos Pokémon han recobrado toda su energía Esperamos volver a verte A ver el centro comercial Uy La fuentecilla hace ruido Me ha resultado curioso Eh... ¿Dónde está la planta de las M.T.s? Ah no mira Me la acaba de decir ella O sea tú estás aquí por estar ¿No? Vale Mira un cartelito de Erika Entrevista especial a la ley De gimnasio de Ciudad Zulona Una frase que me represente en la vida Quería fama y échate a dormir Supongo Ja 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 P de puesta información P1 tienda de entrenadores Videojuegos Videojuegos Complementos Videojuegos What? Y aquí que tienda de entrenadores Habrá de todo Si Son M.T.s esto Mira Cascada Está ahí Cascada Bola Sombra Hiperrayo Cola Dragón Hiperrayo 100.000 Oh Son caras ¿Tú vendes M.T.s también? No, tú vendes cosas No hay otro vendedor de M.T.s Están bien pero no sé Quería terremoto Quería terremoto Y a ver tienda de videojuegos Hostia La cuarta pared Es una Nintendo Switch La cuarta pared Rompemos la cuarta pared Un juego de rompecabezas Son de esos que empiezan a empezar Vamos a romper la cuarta pared Vaya justamente ahora que me disponía A ir al servicio Y quien tendría que venir a relevarme Aún no ha llegado Habría que for... ¿Refuerzo? La de M.T. refuerzo Y estos niños ahí jugando a la Switch Toma ya Este compi va a cambiarme su Kangaskhan Por mi Haunter Bien por ti amigo Vamos ¿Cómo rompe la cuarta pared? Ahí edición Pikachu Y edición Eevee En la Switch También es que siempre Los juegos de Pokémon Han salido la Game Boy Han salido la Game Cube La Nintendo 64 La Wii ¿Hay otro aquí? ¡Hay otro Snorlax! Espérate ¿Curé al final el Pokémon? Sí, sí que lo curé Vamos a sacar a Nidoking A ver cuánto le quita ¡Me cago en la leche de Snorlax! ¡Ven aquí! Voy a tener racha de dos De Snorlax Pero podría salir Shiny ahora, ¿no? Cuando entre al combate Porque este Snorlax Ya estaba de antes ¿Os imagináis que saliera Snorlax? Sería tan mal Hostia La defensa de Snorlax ha aumentado ¡Defensa! Lástima Yo iba por ataque Joder Habrá que ir con especial Pero Obviamente no No es A ver cuánto le quita ¡Vaya mojón! ¡Vaya mojón! ¡Tóxico! Ahora Tu defensa física Contra tóxico Poco podrá hacer Amigo Lengüetazo Va a decirlo ahora Justo Mientras no me paralice Iremos bien Venga Venga A ver Blastoise Adelante Vale Charizard También me vales Venga Prueba tú Voy a hacer girofuego Y daño residual A saco Snorlax Tío Me estás vacilando Parece que tiene Hipo con el veneno Girofuego Ahora Girofuego Más el veneno ¡Ojo! ¡Oh! ¿Te ha quitado el paralice? Yo creo que sí ¡Míralo! ¡Madre mía! El veneno Más el fuego Te reviento la vida Amigo Te reviento la vida Pamparam 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 A ver Norlix Te doy valla No te voy a dar valla ¡Genial! Ha dado tres y se ha ido Eso sí Snorlix Atrápate Me lo imaginaba Que se iba Bueno No pasa nada No lo se ha calmado Se ha perdido en la montaña Tras dejar escapar Un gran bosque No pasa nada Por aquí Se iba a donde vuelo ¡Pegate! 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 Un bote de más Pepe Por aquí Luego pasando esto Hay una Hay una casita Y ahí es donde te daban vuelo Había más gente ahí ¡Hola! ¡Oh! Se ha encontrado mi escondite Por favor No se lo digas a nadie Que estoy aquí Se armaría un buen revuelo Toma Vuelo Ahora que es una MT Vuelo Tan 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 Tararanan A carras ¡Hostias! Luchas ¿Y a ti que te pica? De reviento la vida ¿Qué pasa? Tengo anido ¡U 모르zo! ¡Uh! Pero puede tener terremoto Puede tener terremoto Y la liamos Así que no hagas excavar a doble patada Hostia, que estoy paralizado Se me había olvidado Se me había olvidado totalmente Critic Ese plano ahí Aguantándolo No, Nido King Lo he hecho a propósito Ahora sí, amigo Puede que te enteres de un par de cositas Con mi Blastroids Escaldar ¡Bum! ¡Puntate arriba! ¿Por qué no sale por los tubos, tío? Aquí tiene unos bazocas ahí ¡Sin soccer! Frigo a nivel 37 Otis al 20 Está a un nivel de evolucionero Gleam Mok Que por cierto, podría haber comprado la piedra Ya que estábamos en el centro comercial Podría haberla comprado No lo he quitado mal No lo he quitado mal Pero no iba por ahí Mordisco Mordisco Anulación Me anula mordisco Ningún problema Ahora escaldar ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! No se va a morir, pero por poco se va por la quemadura Por poquito ¡Qué manera de tocarlo! Siempre matarlos con un movimiento sísmico me gusta ¡Hala! Tomar por saco ¡Venga! ¡Fuera, fuera, fuera! La cosa es ¿Por qué están estos aquí? ¿Dan algo? No sé si derrotas a estos de aquí Porque tiene pinta de que pueden dar algo Oye, te has chocado conmigo Así que no te veas a ir de rosetas Chico malo Hideo Miyazaki Mira, ¿tú conoces a este Pokémon? ¿Sabes cuál es el que te va a partir la cara? ¡Rayo! ¡Frigo! ¡Rayo! Ahora has quitado la mitad de la vida, tío No me gusta por dónde vas, eh, Pikachu ¡Rayo! Crítico Muerte La puya nociva de Arbok Me quita un huevo, tío ¡Doble patada! ¡Vaca! Quita muchísimo la puya nociva Algo increíble Firo Firo ¿Sí ves? Firo ¡Sí! ¡Venga, rayo! ¡Oh, Pikaturbo! ¿Maldita o qué bolsa? Bueno Daba igual Me hubiera matado con cualquiera Vale, he estorbado 500 ¡Menudo palo me he llevado! Pues un poco, sí Un poco sí que te lo has llevado, sí Bien puesto, además ¡Hola! ¡Dame esos Pokémon a la de ya! ¿Ahora eres un ladrón? ¿Motorista? ¿Eres un ladrón? Bueno, por lo menos estoy consiguiendo dinero Que es realmente lo que me viene bien Raticate Pikachu morirá en otra Raticate Pero bueno No pasa nada ¡Rayo! A ver si lo paralizas también, tío El colmillo Bueno, puedo sobrevivir a lo mejor Gracias al amor Por no darte pena Me dicen ¡Rayo! Menos mal que no tenía ataque rápido O algo así Bien hecho ¡Coffee! Es un Koffee Realmente no es nada del otro mundo Pero... Un PS ¡Ablastoise! ¿Qué Pokémon de agua podría sustituir a Blastoise? No lo sé No lo sé Para buscar, ya sabéis Otro enfoque al equipo ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Odyssal 21! Evolución 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 De Shining Que también voy a esperar hasta evolucionarlo A que aprenda ataques Hasta luego Como lo de Growlithe Pero Growlithe Creo que son menos niveles ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¿Me dais algo? Se he derrotado a los tres Bueno ¡Odys está evolucionando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Gloom! Madre mía Parece Parece Algo Feísimo Y también un payaso También parece Míralo, tío Que feo es Bueno Tenemos a Gloom Quédate con tu equipo de pacotilla Yo antes era la modercot Ahora no me cosco No me cosco del cuesco No tiene nada, tío Tienen unos dodrillos pintados en la En la chaquetilla En el chaleco ¿Tú qué tienes? Es un árbol Parararara Voy a sacar a A Charizard para ir montado Vamos más rápido ¡Oh! Aquí puedo volar Y ahora no puedo entrar por aquí Aquí puedo volar ¿Por qué puedo volar aquí? No lo sé Pero Ahora no puedo entrar por las puertas Si pudiera pasar por encima No sé cómo lo habrás hecho Para llegar hasta aquí Pero te felicito Por cierto Ahora Ahora miramos Voy a probar ahora Yo creo que se vuela justo ahí solo En todo hacia abajo Yo lo que quería era Ir rápido Mira, Doduo Doduo ¡Ay! ¡Qué cosa más mona! Joder, que bien tirada Por Dios Que tenía la Pokébola así girada Doduo Atrapado Perfecto 211 Blastois al 41 Y Growly Se quedaba nada del 30 Todavía le quedan 9 niveles O sea Al 30 Y 8 más Las diminutas alas apenas le permiten volar ¿Alas? Lo del cuerpo Tiene alas Tiene unas alitas así Me gustaría ver a Doduo haciendo así Pues aquí no vuela Ahora solo volamos ahí Luego después de De la liga Ya volará en todos los lados Supongo Yo lo quería utilizar para esto Para venir rápido al Al centro Pokémon Va bastante rápido Charizard Pero no me imaginaba Que iba a volar de repente Muy bien Que descansen Bueno Hemos atrapado Snorlax Y hemos subido Y conseguido bastante dinero Que me viene bastante bien La verdad No lo voy a negar Me viene fantástico Pero Vamos a ir por el carril bici A ver si puedo Debería haberlo probado Por si acaso Pero bueno Yo creo que me dejarán Yo creo que bici no hay En este juego ¿Para qué no? ¿Para qué quieres bici Teniendo Pues un Charizard Por ejemplo O Persian Persian Moraba mucho montarlo Me dejan pasar Sin bici Ni nada Y aquí entonces Ahora saldré Y estaré volando Ah, ¿y ahora sí que me dejan pasar para allá? Claro, así me salto todo Ah, es que ahora no es un carril bici Me estoy dando cuenta ahora Glareon Jolteon Y Vaporeon Anda, míralo Bonita Warthortle ¿Por qué tienen Pokémon fuera? No estoy mirando la ruta entera ¿Por qué tienen los Pokémon fuera por aquí? Estos creo que son Otro tipo de entrenadores, ¿no? Hostia, larguísima la ruta Pero larguísima, larguísima Mira, 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 mira Todos los que hay Por eso se puede volar Obviamente por eso se puede volar Porque hay muchísimos Y te tienes que enfrentar a todos estos Si pudiera darle al más ahí Para enviarle a la Pokéball Sería más rápido esto Súper repelente Pero bueno, ya he visto que Donde salía Ponita Que siquiera Ponita Shiny Sale aquí No sé, me producen curiosidad Estos entrenadores con el Pokémon fuera Uy Vaya espinia plateadas Las de Pokémon GO No salen casi Pokémon Salen poquísimos Caramelos raros Que claro que mi única montura Sea Charizard No viene bien aquí Porque Poder es larga la ruta Otra vez pillo todo Pero que nariz Está pasando Frasco de elixir Bueno, no está mal Salen Venga, Ponita Aparece Aquí es donde le he visto antes Tres supers Tres supers Por cierto, yo no sé ¿Tengo a Seidak? Yo creo que sí, ¿no? No lo sé Voy a atraparlo Pues ya Tres ¿Cómo sé si lo tengo? ¿Lo pone por ahí? Seidak No me fastidies Anda Ha atrapado Growling nivel 30 Ahora sí Quedan 8 niveles Para que yo le evolucione Sí que le tenía ya Ni me acuerdo De lo que ha atrapado Y lo que no Lo tengo todo mezclado En la cabeza Aquí tengo primero Han ido Vamos a enfrentarnos a esta Si tiene un Flareon Hola Oye, enséñame tus Pokémon Porfi Podría salir Y aquí Sería un buen sitio, ¿no? Por el que sale Una entrenadora con Jolteon Vaporeon Y Flareon No sé A mí me parece Bastante adecuado Me quedo con Vaporeon Por cierto Yo cuando era pequeño Iba Jolteon a tope Porque era el más edgy De todos Pero ahora Vaporeon top Doble patada Me estás haciendo Ahora ataque rápido Ha salido a pedir De mi auto Aunque Me hubiera matado igual Hasta luego Ya me he quedado Contenta 720 No me da mucho dinero Vamos a enfrentarnos A esta también Anda Qué mono eres ¿Sabes qué? Me recuerdas A un lindo Pokémon Soy mono ¿Y qué tal? ¿Qué haces después De luchar? Gracias Se llama Gracia ¡Ja, ja! Sí, gracias Ya te he hecho Sube de mierda ¡Joder! ¡Joder! Jolteon Mírale Que mola mucho Pero Es muy edgy Es el más edgy De los edgies El más Oh, ataque rápido ¿Ves? Esta la ha hecho bien Por lo menos me ha atacado una vez No me va a atacar otra Pero una vez me ha atacado ¡Bimba! Pobrecito Nivel 37 Para Nido King Bien La verdad que sí Gloomal 22 Me has pillado Desprevenida Eso parece Tengo que levear A muerte A muerte A muerte A muerte Super poción Bueno ¿Tú? ¿Te gustaría medirte conmigo En un combate Pokémon? Hombre Por lo menos sabemos Lo que tiene ¿Verdad Snorlax? Tiene un Vaporeon Y yo voy a ir con Nido Que hija Ahí a saco Va a tener algo de agua Y me va a revivir Mira que mono Vaporeon Vaporeon top Vamos con golpe ¡Bimba! ¡Doble pata! Ojalá te envenenemos Como no tienen habilidad Pues ¡Golpe! Doble patada Pero no tiene O sea, tenéis doble patada Ataque rápido Es lo único que habéis hecho El Terio o Ibi ¡Hasta luego! Confundo Ya igual No tú estés confundido ¡Ah! Vaya paliza Las tres O sea, es que Vamos aquí Pillamos las dos Y ya podemos bajar Y llegar tranquilamente A Fuxia Que tengo ganas De llegar De todas maneras A Fuxia Zayda Aunque tengo aquí Para luchar Pero Tengo Hay un montón De entrenadores Más por ahí ¡Golpe! ¡Uh! Me ha hecho ¡Qué ruido me ha hecho! Malo será ¡Hala! ¡Hasta luego Zayda! 223 puntos de experiencia Me saca a Zayda Vamos a cambiar por Porque va a estar confundido ¡Venga! 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 ¡Hola Zayda! ¿Qué tal va tu rollo? ¡Rayo! ¡Hasta luego! ¿Por qué no has evolucionado Zayda a Goldax? ¡Eh! ¡Nivel 38 para frigo! Bien me viene Bien me viene La verdad No os lo voy a negar Es que todavía tengo Es que Arcanine Y Gloom Bueno y Baile Plum Tienen que estar ya Ya Tengo que tenerlos ya Pero claro No doy abasto No doy abasto Super poción Y ¿Qué tenemos por aquí? Tres Super Balls Muy bien A falta de una ¿Verdad? Vale Vamos a enfrentarnos A uno más Y acabamos el episodio Es un poquito más largo De lo normal Pero como no hemos llegado Mucha historia Vámonos También te digo Puedo pasar Porque creo que había Un entrenador justo ahí A la derecha Y te puedo decir Que era hasta un ornitólogo Uy Me movió la Pokeball Después del túnel A la derecha Donde salían los Dodúos Lo he reiniciado Me cago Es que la cantidad de Pokémon Es increíble Tío de entrenadores Ahí hay Aparte de eso Dinerito Aquí Ahí es donde os digo Muy bien Y por aquí Ya llegaremos a Fucsia Bueno Aquí va primero Esta ruta ¿La ruta cuál? Ruta a 10 A lo mejor Ornitólogos Y ya lo sabía yo Y hay un Dodrío ahí Por dentro Hay un Dodrío Pues no me ha puesto Ruta ni nada ¿No? Ornitólogo Saca a Firuz Si hubiera puesto a Frigo No he caído Este entrenador Era un poseo con Frigo Era un poseito Aquí pues tiramos de golpe Taladro Au Pues me ha matado No me esperaba Que tuviera un ataque Ahí De tipo tierra Ahí de repente La verdad Claro que para Frigo No es la mejor idea Pero Pika Turbo Ataca primero Pika Turbo Bimba Magnífico Estupendo ¿Qué tienes ahora? Dodrío Vale Le quiero capturar A Dodrío Dodrío mola Y además creo que se puede montar En plan para correr Podría ser una opción Para sustituir a A Charizard Ya que tenemos juego ¿No? Podría estar bien Dodrío Ya veremos Habrá que pensarlo Tres Pokeballs Tres Pokeballs Quédatelas Joder Las tiro a la cabeza Las Pokeballs Mira al Dodrío Era un Rattata He dado un Rattata Que había Ah no He dado a Dodrío 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 Me corta el paso ¿Qué le ha mandado? Es difícil de atrapar Dos Tres Vamos Es excelente Para acabar el episodio Vamos De Bambum Bocadilla Batún Ole Nivel para Charizard Y para Glum 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 Este Pokemon surge Al dividirse Una de las cabezas De Doduo Es capaz de correr Por las paraderas A 60 km por hora Buena velocidad Buena velocidad Y con esto Nos despedimos Espero que os haya gustado Espérate Me voy a salir de aquí Por si acaso Se me chocan Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Nos vemos en el próximo episodio Con más Os recuerdo que abajo Tenéis mi canal de Twitch Por si os apetece Ver algún directo Que suelo hacer La cacería Shiny Así que pronto Nos vemos Chao